La unidad de gestión de riesgo bajó este jueves el nivel de alerta por la emergencia en la represa de Hidroituango. El municipio de Tarazá pasó de alerta roja a naranja y se habilitó el regreso de las personas que habían sido evacuadas. Una parte del municipio de Cáceres se mantiene en alerta roja en Valdivia, Puerto Valdivia y Puerto Antioquia. Yuzi, buenas tardes. ¿Cómo fue recibida esta noticia? Hola Gina, muy buenas tardes. La saludo a las 12 y 6 del mediodía desde aquí, desde el Coliseo del municipio de Valdivia, en donde permanecen cerca de 3.000 personas evacuadas. Hay alegría para algunos, sobre todo para los que habitan la zona de Cáceres, Tarazá y también del municipio de Caucasia, pero sigue la incertidumbre para la mayoría de los que viven en Puerto Valdivia, pues allí la alerta continúa siendo roja. Algunos pues ya piensan en el retorno, pero otros no saben qué van a hacer porque sigue esta alerta roja en Puerto Valdivia. ¿Su nombre, por favor? Snyder Alonso Valbuena. Bueno, Snyder, usted es de Puerto Valdivia. ¿Ya de pronto le han dicho cuánto permanecerá aquí en el albergue? No, no han solucionado nada. Siempre nos dicen, en estos días nos dieron que para el martes y pasó el martes y nada, no nos solucionan nada. No sabemos para cuándo. Eso paso quedó, se va a ir como más largo. Entonces necesitamos que AEPM nos solucione alguna cosa y no nos quiere solucionar nada. ¿Se han hecho algunos anuncios de subsidios de arrendamiento? ¿Ustedes piensan acceder, piensan acercarse, inscribirse cuando les den la indicación? Ah, pues en momentos sí pensamos, imagínate que nos escribimos sobre eso y mucha gente parecía infiltrada y se descomplicó la cosa. Entonces, eso todavía como que se demora sobre eso. Entonces, hay que mirar a ver qué soluciona ese país y nos podemos ir para el puerto y nada, no han dicho nada. Bueno, Snyder, muchas gracias. Bueno, unos tienen incertidumbre, otros pues ya tienen la certeza de que pueden retornar. Pero hay que mencionar que podrían hacerlo solamente las personas que habitan 200 metros más allá del río Cauca, pero los que están en la ribera no podrían retornar todavía. Tras dos horas de reuniones en el puesto de mando unificado, el gobierno nacional decretó un cambio en el nivel de alerta para las poblaciones de Tarasá y Cáceres. En alerta de color rojo, Puerto Valdivia, Puerto Antioquia y la población de Cáceres que está a 200 metros de la orilla del río. Pasan a naranja y ya pueden retornar. El municipio de Tarasá, ya estamos dando las instrucciones para que puedan retornar. Y Cáceres, el sector que está fuera de la ronda de los 200 metros. Sobre Valdivia, el sistema de alertas mantuvo la emergencia en un nivel rojo. Evacuación de manera permanente. Todo el corregimiento de Puerto Valdivia debe permanecer de manera preventiva, evacuados permanentemente. Actualmente hay cerca de 26 mil colombianos que están refugiados en los 30 albergues dispuestos por el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo para atender la emergencia de Iruituango.